¡Hola! En este video te quiero mostrar ropa de fresas. Aquí no me gustan las fresas, más si son de chocolate. Pero también es padrísimo la ropa. Siento que se ve tan bonita. Miren este vestido. Es que de verdad que esta es la página de Shein. Esta página siento que está muy de moda. Pero es que tiene cantidad de ropa. De verdad, miren. Pero bueno, lo de la moda es lo que te acomoda. Esta obviamente, vean la chica que la trae. O sea, es como muy juvenil. Entonces uno puede ver la ropa y te puede gustar. Pero tienes que aterrizar. Tienes que decir, esta está bonita, pero para mí no. A mí nunca me ha gustado mostrar la panza. Ni cuando estaba así. Entonces uno tiene que ver por decir, ¿te gustan las fresas? Ay, es que se ven bien bonitas. Yo creo que también me gustan porque me gusta mucho el rojo. Vean esta. Hay muchas blusas aquí en esta tienda. O sea, miren aquí hasta te muestran con qué lo vas a... Lo puedes combinar con unos shorts. Con unos zapatos blancos. Vean qué hermoso. Los colores. Pero sí, esto también se me hace que está muy chiquita de aquí. Esto. Negro, el vestido y las fresas. Miren, yo que tengo más o menos grande el busto. A mí no me gustan así porque siento que no me abarca suficiente. Entonces uno tiene que ver, uno conoce su cuerpo, uno conoce, sabe su edad. Entonces uno sabe con qué, qué es lo que te gusta, qué es lo que te queda mejor. Pues para verte con algo que te guste, pero verte bien arreglada, bien guapa. Miren esto. Yo creo que por eso también me gustan mucho las fresas. Porque por decir el rojo con el rosa es una combinación que a mí me encanta. Este vestido está hermoso. Vean. El sombrero, las sandalias y el vestido de fresas. Es que de verdad que esta tienda tiene una variedad. Yo creo que en ninguna tienda yo voy a ver tantas fresas en las prendas. Este sí está como bien al cuerpo, bien ajustado. Entonces pues dices, me sentiría a gusto andando así tan ajustada. O habrá otras opciones, vean, con una bolsa blanca, unos zapatos transparentes. Que esos zapatos transparentes definitivamente van con todo. Esos están padrísimos tenerlos ahí como opción. Este es como más, así, como más, como les diré, como más formal. Pues la manguita. Aunque sí está a rabo. Vean, está arriba de las rodillas. De las rodillas y pues, miren, ella lo combinó pero con zapatos en negro. Este, en negro, es parecido al otro, pero este, las fresas son bien chiquitas. Vean, ella lo combinó con una bolsa de esas como artesanales que le llaman. Vean las fresitas, qué bonitas. Vean esta blusa. Esta blusa me gusta porque pues, aquí, si está grande, este, tiene manguita. O sea, no vas a andar así como que disgusto, que se me va a ver, o que la panza, o que mucho escote. Lo que no me gustó, ¿pueden ver? A ver, déjenmeles, tiene como, como unas, ah, ¿cómo les diré? Como rasgado. Ahí se ve, aquí, vean. Como, como los pantalones que están así todos rotos, los de mezclilla. Pero este es en blusa. Eso, es como un detalle de la, vean, vean, aquí se ven todos susplendor. Es como un detalle de la blusa. Pero a mí no me gustó porque, miren, yo las lavo y las seco y ahí se jurgunea mucho la ropa. Y como que, no sé, esto no me pudo encantar. Luego, luego se va a romper, pienso yo. Aunque, si es ropa delicada, pues, la lavo a mano. O no la meto en la secadora, pero, no sé, ese detalle a mí no me gustó. Vean este. Este es como para andar en la playa. O para alguien que tiene una cinturita, que la quiere así lucir. Pero, bueno, me encanta porque, como les digo, habrá otra tienda con tanta variedad. Miren esta, qué hermosa. Tiene así como en la parte de la cintura. Así como para brochar. Ay, no, no. Qué padrísima. ¿Y hay? Ah, ok. Hay en blanco y en rosa. ¿Cuál quieren? En rosa. Vean la recámara de ella. ¡Guau! Bien moderna, bien... Bien pink. Bueno. La falda está... ¡Guau! Vean la blusita también de fresas. Combinada con negro. ¿Qué tal? Pero, pues, enseña panza. ¿A ustedes les gusta enseñar así? A mí, no. Ni como les platico, ni cuando estaba más chica. No sé. A lo mejor de niñita sí, ¿no? Pero ya de grande. Este es un top tubo. Así cuando lo vi pensaba que era una falda. Pero obviamente que no, porque pues la falda aquí la combinan. Es como... Fíjense que este tipo de blusas, ahora que hace mucho calor, es padrísimo. Porque como no está pegada al cuerpo, sientes como más fresco. Está... está muy padre. Pero pues sí, no tapa mucho. La panza. A ver esta. Miren este. Es de puras fresitas. Y bueno. Estamos hablando de ropa de fresas. Pero me refiero que es blanco. Y luego tiene como... Miren, como las semillitas de las fresas. No, esos puntitos. Ay, no. Qué bonitas cosas. A ver qué más hay acá. Ay, pero miren estos zapatos. Qué cool. Qué bonitos. Vean estas fresas. Esta blusa padrísima. Con unos shorts. Con una falda de mezclilla. Con unos jeans. Qué bien. Es la típica blanca. Con un estampado lindo. Y esta... Esta rosita. Si se fijan. Mucha de la ropa. Es así chiquito de aquí. Mucha. Entonces, si tú eres como yo. Que sí te gusta taparte. O sea, lo que es normal. Pues hay que tener cuidado para no llevar sorpresas. Vean esta. Ay, pero es que aquí está padrísima porque está en combinación una fresa roja y una fresa rosa. Con unos shorts blancos. Un collar choker rosa. Pues claro, porque hace combinación. Pero si se pueden dar cuenta. Hay más fresas rojas que rosas. De hecho, por más que me guste el rosa. Creo que no hay fresas rosas, ¿verdad? Solamente que ya estén llenas de chocolate rosa. Ay, miren. Este vestido hay en este color. Ay, este todavía está más bonito porque el color está más... Vean el labial. Ay, pero qué padrísimo el labial. Y en otro color. Ah, no. Estos ya son flores. Está más bonito ese, ¿no creen? Pero qué bonito. Tiene así como listones en las partes del lado, de los lados. Ay, muy bonito. Ay, este sí está muy curioso, ¿no? Son shorts de satín con estampado en fresas. Pero, bueno. Estos shorts son largos. Se ven curiosos, ¿no? Otro tipo de... De shorts. Ay, miren esta. Qué linda. Como muy... Como muy... Colores muy bonitos, muy... Rosa, rojo y la fresita. Así como... Como la típica... Bonita blusa para vestir. ¿Esto qué es? Conjunto top corto con cordón delantero con estampado en fresa. Ah, estas son las que son faldas. No, es un short, pero parece faldas. Por eso le llaman scorn. Con esas sandalias. Ah, y aquí vienen los lentes blancos. También pueden ser unos rojos. Este es un conjunto. Este es un conjunto, vean. También está muy chiquito de la parte de acá de arriba. Esta falda está bien bonita. Esta, vean. Colores bien vivos, bien bonitos. Las fresotas. Esta me gusta más como para andar en la playa. A mi gusto. Hay muchas personas que sí se ponen. Sobre todo si estás chiquita. Si estás más... Este... Más este... Adolescente, pues a lo mejor te gusta ponerte así. Pero esta también para andar en la playa. Y la blusa, pues ya te la puedes combinar también con otra blusa. Es lo padre de comprarte así un conjunto. Que no nada más te lo puedes poner así. Sino que lo de arriba te lo combinas con otra cosa. Hasta con unos jeans te lo puedes combinar. Y acá también te lo combinas. La falda con otra cosa. Ay, pero vean. Es que están bien bonitos los colores. Esta también... Siento yo que es satinada. Son las fresas, pero... Vean. Esta ropa es como más solgada. Oh, pero sí trae un mega escote. Bueno, es que ya vean. Ahí es de gusto. Ella porque se lo quiere traer así abierto. Pero esta sí es ropa como más holgada. Vean la bolsa. Ay, miren qué bonita. Yo traigo ganas de una faldita de esta. Como que me gusta. Combinarla, imagínense, con una... Con una blusa rosa o roja. Ay, no. Es que... Están padrísimas. La diferencia de esta con esta... Es que esta me gusta que es como de... Sí, miren. Esta es de elástico. Y esta no. Cuando... Aquí está el zipper. Cuando es de elástico, te queda. Porque te queda. Y cuando es así de zíper. Ay. Y sobre todo que son compras por internet. Esta es muy parecida a la que vimos ahorita. Y con dos aberturitas. Ay, pero qué linda. Vean. Es que está hermosa. Rosa, rojo y lo verdecito. De la... De la ramita de la fresa. Estas son pijamas. Aquí nada más pues trae las dos fresitas ahí. Pero... Y bueno, está coqueto acá. O sea, tampoco no todo el estampado tiene que ir a fuerzas de fresas. Sino que aquí el detallito de las dos fresitas. Los sabores del verano. Oigan, este está guau. Como para ponerte a hacer ejercicio. Y que dé pena decir. Ay, tengo que hacer más ejercicios. Porque aquí se ha de anotar todo. No, todo lo que esté de más en el cuerpo se ha de anotar. Yo por ahí escuché que cuando alguien se pone esto es que tiene el cuerpo perfecto. Pero aquí como que le faltaron fresas. Pero ¿a poco no? Te lo pones y dices. Este... Quiero que se vea más bonito en mí. Así que hay que darle más duro a los ejercicios. Está muy lindo los colores. Los colores padrísimos. Este top. ¿Qué tal? Con unos jeans. Para esos días de mucha calor. Con las sandalias. Con la bolsa de esas. Están muy lindas. Estos también estilo halter. Aquí pues acuérdense del brasier. Estraple. Porque se ve horroroso que esté aquí. El brasier sote saliendo, ¿no? Así que cuando uno tiene estas blusas. Pues tiene que tener sus brasier estraple. Vean las sandalias blancas. Muy fresquecita. Tiene su cípera atrás. Vean el precio. 76 pesos. Ropa muy bonita. Muy colorida. Buen precio. Una gran cantidad de opciones. Así como que yo quiero ropa de fresita. Pues vean cuánta opción hay. Aquí hay otra pijama. Parecida. Y bien bonita. Bien así como fresquecita. Colores lindos. Con los lentes. Con la bolsa. Con tu vaso con agüita. Vean qué bonitos. Porque también son rojos con rosa. Esto es uno de los vestidos que primero vi aquí. Que está muy bonito. Vean. Tiene aquí como. Un listoncito. Sí pero en la parte de atrás. Vean los detalles. Ay no. Está muy lindo. Esta blusa. Tejida de canalé. Sí. Así como que se ve que. Que tiene en su. En lo que es la tela. Esto es combinado con unos zapatos. Así picudos. Y unos shorts. Así como todos. Todos deslavados. Esta es una blusa de botones. Una. Sí como de vestir. Vean. Aquí pues con una bolsa de esas. Bolsas como para andar en la playa. Bolsas artesanales. Que les dicen. O para andar como de vacaciones. En mi figura. Vean. Con unos jeans. Para ir al cine. Para salir a caminar. De compras. Guau. Acá vienen otros shorts. Pero porque están más caros. A ver. Estos. Yo creo que por esto de aquí. Por ese detalle. Que tiene en la parte de abajo. Tiene también. Este. Que no tiene zipper. Que tiene elástico. Vean las sandalias. Bien cómodas. Lentes blancos. También está muy lindo. Yo creo que ya a estas alturas. No tienen un favorito. Tienen varios. Vean los lentes. Con el color así. En la parte del vidrio. Es que. No bueno. Si te gustan las fresas. Estás enamoradísima. Con estas opciones. Si te gusta lo rosa. Como a mí. Lo rojo. Uy. Es un corazón. Son de puras fresas. Y tiene ahí un panita. Ay. Qué lindo. Con unos tenis. ¿Por qué no? Para ir a correr. Para ir a caminar. Y unos chores. De esos. Todos rasgados. Qué tal. Ay. La plantita de fresas. Pero este. Con unos tacones. Y con unos chores. Pues es que. La puedes combinar. Como gustes. Ella ahí le quiso poner los tacones. Para verse más arreglada. Chica mala con fresas. No. Es chica buena. Vean los lentes transparentes. Tennis. Tenis. Y jeans. Ay. Está muy bonita. Está muy bonita. Pero que diga. Chica buena. Y este top. Con una fresa. Top de tirantes. Corto con estampado. Estampado. Ay. Los tenis. No. Bueno. Lo mejor combinada. No se puede. Los tenis. También traen fresas. Jeans. Eh. Aquí están. Los lentes blancos. Tiene aquí. Por ajustarse. Tipo brasier. Y qué tal. Un vestido. De fresas. Pero este sí es como un colorcito. Como beige. Ay. Pero sí está muy lindo. Este saben. Es como para ir a la iglesia. Para así. De esas veces que. No quieres andar muy rabona. Muy escotada. Está bien lindo. Vean que hay para todos los gustos. Aquí tiene como. Como apretadito en esta parte. Y acá ya. De la cintura para abajo. Tiene suelto. Está muy bonito. Y el detalle de las fresas. Pues. Qué bonito. Estas son fresas. Pero vean. Están más curiosas. Un vestido corto. Con fresas. Este es short con estampado. Pero son como cuando vas en bicicleta. De esos shorts. Así como bien ajustados. Como los que usan los ciclistas. Se me figura. Ni 100 pesos cuesta. Vean. 96. Pero ya para puras tallas chiquitas. Porque ya las más grandotas los ganaron. Qué bonito. Está muy bien. Miren. Vean. Ella ya lleva los tenis. La chaqueta. El top. Lista para ir a correr. Y ya está. Ay. Tiene el detalle acá. Rosa. Las mangas rosas. Y las fresitas con sandalias. Con short. A veces cae bien mal cuando te gusta algo. Ya nada más hay en tallas que no es la tuya. Este short. Vean. También es como bien así. Y la blusa como. Muy suelta la tela. Otro vestido de fresas. ¿Qué tal este? O en negro. También aquí. Te hace tu cintura. Que luzca más. Porque. Trae como ajuste en la cintura. Muy lindo. Muchas opciones de fresas. Esta de manga larga. Con short de mezclilla. Vean los zapatos. Bolsa. Los aretes. Miren. Como de. Estrella de mar. Muy bonito. Con vestido de tirantes. Con estampado de fresa y lunares. Muy fresco. Muy cómodo. Esta blusa es de fresas bien chiquititas. Otro short. Pero. Este. Con azul marino. Y miren lo que dice. Date prisa. Están casi agotados. Pues nada más hay en M. Si eres de la talla más grande. Más chiquita. Ya casi todas se lo llevaron. Este. Vestido de tirantes con estampado de fresa. De espalda con cremallera. No, no. Que padrísima opción aquí de fresas. O sea, mucha variedad. Mucha. Short de cintura con volante con estampado de fresa. Se dan cuenta. Si tú andas buscando un short. Y dices tú me gustan mucho las fresas. No nada más hay un short de fresas. Hay varios. Diferentes estilos. Blusas también como hecha. Con fresas grandes. Fresas chiquitas. Este. Este yo creo que es el que menos me gustó. A usted. O aquí que no quieres tanta fresa en toda la blusa. Pues nada más una. Y por último. Esta. Combinada. Con una falda de cuadritos. Y tu bolsa en forma de casete. Bien. Ochentera. Noventera. Bueno, pues hay muchas opciones. Ya tienen sus favoritos. Yo la verdad sí. Ya tengo mis favoritos. De fresas. Que hay muchas cosas muy lindas. Nos vemos en otro video. Les mando un besito. Bye. 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 Gracias.